Buenas tardes, efectivamente estamos aquí desde lo alto mirandino en defensa, en defensa del pueblo mirandino y en defensa de los funcionarios policiales. En una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Planificación y Política Pública, donde pretenden presentar un plan, un plan de seguridad, y que lamentablemente no estaba la presencia del gobernador Enrique Capriles. Pero continuamos con esta sesión extraordinaria, un plan de seguridad que no está en ningún momento enmarcado dentro del plan de la patria. El plan de la patria establece en sus objetivos 2.5.5.1 lo que es la política integral de seguridad, la única política integral de seguridad que ha hecho esta revolución y que es una política completa, con varios dispositivos, varios vértices. Entonces, lamentablemente, esta policía de Miranda no se adecua a esta gran misión a toda vida de Venezuela. Y no se adecua producto de todas las inspecciones que hemos realizado. Y podemos ver en esta lámina, donde ellos tienen 1.831 funcionarios policiales. Y en su parque de armas, 2.447 pistolas calibre 9 milímetros, 115.750 municiones y 4.686 chalecos. La diferencia de armas de fuego y funcionarios es la cantidad de deserciones y bajas que ha sufrido la policía del Estado Miranda. Por supuesto, sufre esta baja por la falta de coordinación, por la falta de un jefe que lo motive. El sueldo establecido por Gaceta Oficial desde el año 2014, decretado por mi comandante en jefe, Nicolás Maduro, es un incremento de sueldo de los funcionarios policiales, que de hecho el gobierno central realizó dos desembolsos el año pasado para poder cubrir este aumento. Y este año, en el 2015, no se previó los recursos por parte de la gobernación. Y un funcionario policial del Estado Miranda, que debería de vengar un sueldo superior agregado de 7.500 bolívares, solamente se le está cancelando 5.200 bolívares. Ahora bien, viceministro, ¿el gobernador cuenta con ese dinero? ¿Se le ha hecho la transferencia a través del Ejecutivo Nacional? Ellos tienen para solicitar, además es un instituto autónomo, ellos pueden querer despoder, inclusive podemos observar que más allá de eso, hay funcionarios policiales, y pongo un ejemplo en Ocumara del Tui, donde una revista que realicé en una estación policial había tres funcionarios solamente, de los cuales los tres funcionarios policiales del Estado Miranda no portaban chaleco antibalas, no tenían armamento y no tenían municiones, con la excusa de que no existen. Y aquí vemos la cantidad de pistolas que tienen en el parque, la cantidad de chalecos antibalas que tienen en el parque. Entonces estamos descuidando a nuestros funcionarios, por eso se motivan, y más allá de la motivación, es los jubilados y pensionados de ese instituto de policía del Estado Miranda, donde están cobrando por debajo del sueldo mínimo. Así se desmotiva un funcionario pensando que cuando se retire y se jubile, no va a tener o no va a ser reconocido de acuerdo al sueldo. Realizamos inclusive algunas inspecciones y pudimos determinar que este cuerpo de policía no posee un plan preventivo de mantenimiento. Ahí están, vehículos nuevos, dotados por la policía, por el gobierno central, está parado desde el mes de diciembre por falta de motor. Por falta de tren delantero de diciembre. Parado desde diciembre por falta de motor. Patrulla nueva dotada por el gobierno central en el año 2014. Una cantidad de motos...